Yo ando por la calle así. Oye, ¿sí estás cómoda? ¿Estás bien? Se ve que estás sufriendo. Ando inflamada. ¿Qué cosas? Ando inflamada. César, César, lo sano. ¡Ju-ju! ¡A remangado! Un placer como siempre. ¿Cómo se siente usted? Soltero, pleno, ya se ve incluso más feliz. Parece que la herida está sanada. Menos pálido también. Ya ves que me decían en el programa pasado que me venía como funeral. Pues hoy dije, fosfo, fosfo, para no perderme entretenido. Sí, te ves muy bien, César. Te ves alegre, lo cual me llama la atención. Porque vas saliendo de una relación, uno pensaría que te verías por los pasillos más alicaído, más triste, pero te ves feliz. Oye, ánimo, que la vida sigue. Pareciese que te quitaron un peso de encima, compadre. Me habló, ¿cuándo fue? ¿Cuándo fue? El lunes. Me habló el lunes y me dijo, Ernestina, me siento un poco triste, puedes venir a la casa. Y donde hicimos la posada, estuvimos, ¿no? Tengo videos, ¿no? No, 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 elimínalos, elimínalos. Estuvimos, hicimos carnita asada, que la hizo muy rica. No caigan tan bajos. Un vinito. Soltero. César Rosano está soltero, si usted está buscándolo ahí en redes sociales. Como César Rosano, yo estoy en Instagram y en Facebook, ahí me pueden buscar. Completamente soltero. Aquí yo veo algo extraño, hermano. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Nos veo más juntos desde el acontecimiento. De hecho, luego, luego. Siempre nos hemos llevado muy bien, ¿verdad que sí? Siempre nos hemos llevado muy bien. Eso sí. Amistad es amigo. Totalmente. Mi querida, mi querida. No seas envidiosa. Ya no puedo ser grosera, ya me regañaron. Trabajamos. Por favor, contrólese. Trabajamos y nos vemos muy seguido. El programa dura tres horas y media. Veo cada vez más que tienen mejor química, César. ¿Y tú? ¿Estoy percibiendo mal o está desarrollándose esta amistad bonita? La verdad es que nos llevamos muy bien. Desde lo de octubre, lo de Halloween, y nos llevamos muy bien. ¡Ay, Dios! No, porque éramos compañeros como de baile. Pero César ahí tenía una relación. Siempre estábamos a un lado. Yo sé si sañó a su hermano. A mí me gusta explicar la vida. Así se hacen los chismes, mami. A ver, ¿desde octubre entonces se viene dando la química, me dices, porque es octubre, noviembre, diciembre? Mira, Adrián, es la misma química la que tengo con ella que la que tengo contigo. Sí, de hecho. Es exactamente lo mismo. Nada más pregunto, es amistad. Digo, a mí tú sí me pareces atractivo. Yo si fuera homosexual, no dudaría en chupártela. Sí, yo sé que sí, Adrián, pero... Adrián, cosas grosero. No, es más por la casa y el carro, no vayas a pensar que es por eso, sino porque en verdad eres... ¿Me estás diciendo que a César lo quieren por interés? No, no, ¿cómo crees? He sabido que este programa yo los aprecio mucho a todos. ¿Qué hizo usted? Porque ya llegué con usted, la voz en off oficial de Adrián Marcelo, presenta el fin de semana. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo el fin de semana? Me fui a California, hermano, a ver la...